¿Qué tal amigos de RSG? Ahora aquí me encuentro con Carlos Márquez, seleccionado nacional en la disciplina del rugby, el cual tuvo participación en el torneo NACRA 2014. Cuéntame un poco de tu experiencia, ¿cómo te fue? Pues muy bien, nos esforzamos y conseguimos la victoria, que es lo importante. Participaron como 10 países y pues me fue muy bien, fue un sacrificio porque dejar aquí familias y amigos y estar casi un mes allá, bueno, durante la concentración pues si extrañas a tu casa, pero pues gracias a Dios nos fue muy bien. Y descríbeme ese último partido que tuviste en la final allá en Trinidad y Tobago. Estuve muy nervioso al principio, pero con el primer golpe eso se quita y pues estuve muy nervioso la verdad, pero pues dije no pues, o sea, somos capaces de ganar, nunca habíamos ganado este torneo y pues nos esforzamos y pues sacamos todo en la cancha. ¿Cómo le hizo un atleta, Carlos Márquez en este caso, para poder llegar a la selección nacional? Pues entrenar, entrenar y entrenar es la clave, esforzarse y nunca rendirse. Si vas a una concentración y te cortan o te dicen que no vas, esforzarte más, más hasta conseguirlo y hasta lograr tus sueños. ¿Cuándo fue el momento en el cual te dijeron, ya estás dentro de la selección nacional? Cuando estábamos en una sala, estamos 40 jugadores y empezaron a dar la lista de los 23 que iban a ir a Trinidad y pues escuché mi nombre y pues me puse contento y por esa razón, así fue. Ya para finalizar esta entrevista, ¿cuál es la clave principal para el éxito? Nunca rendirse, esforzarse y dar todo de ti. Muchas gracias, con Carlos Márquez, quien es seleccionado nacional en la disciplina del rugby, orgullosamente saltillense. Gracias.